Hola, soy Mel, fisioterapeuta y corredora y hoy te vengo a platicar de los diferentes tipos de pisada que hay en un corredor. Es muy importante que todo corredor sepa cuál es su tipo de pisada para así tener una buena elección del calzado. Eso te ayudará a evitar lesiones y a tener un mejor rendimiento en tus entrenamientos y carrera. Si no sabes cuál es tu tipo de pisada, no te preocupes, yo te voy a dar unos tips para que sepas cuál es y también te voy a recomendar algunos tenis que te ayudarán en cada tipo de pisada. Uno, pronador. Es cuando el pie cae con la parte externa y a la hora de dejar caer el peso, el pie se va a pronunciar hacia adentro, hacia la zona del arco del pie. Para este tipo de pisada te recomiendo los Asics Cayano 28 que tienen un drop de 10 milímetros, un peso de 308 gramos y su tecnología lo hace buenísimo para la resistencia y la amortiguación. Al probar los Cayano se siente muy buena estabilidad, tiene muy buena tracción, tiene buen agarre, el diseño está increíble, sin embargo a mí sí me incomodaron un poco ya que mi pisada no es pronadora, entonces sí los sentí un poquito incómodos. Dos, neutra. Es cuando el pie cae con la base externa y a la hora de caer el peso se queda completamente distribuido en toda la zona del pie. Para este tipo de pisada te recomiendo los Puma DV8 Nitro SP que tienen fibra de carbono, lo que hace que tenga casi 100% de respuesta, tiene buena amortiguación, es flexible y tiene buen agarre. La verdad es que yo los sentí muy cómodos, tienen muy buen agarre, flexibilidad, confort y muy buen soporte en el talón, lo que da muy buena amortiguación a la hora de correr. Los recomiendo para distancias de 5 kilómetros hasta un maratón. Tres, supinador. Es cuando el pie cae con la base externa y el peso se queda en la zona externa del pie. Para este tipo de pisada te recomiendo los Brook Ricochet 3 que tienen 20% de ligereza y una muy buena amortiguación. Tienen un drop de 8 milímetros y un peso de 238 gramos. Son ideales para el asfalto y una opción perfecta para correr el maratón. Tienen un diseño lindo, tienen una buena amortiguación en la zona del talón y son minimalistas, lo cual te va a dar mucha mayor respuesta a la hora del impulso. Ahora que ya sabes cuáles son los 3 tipos de pisada, te voy a dar 3 sencillas pruebas para que tengas una idea de cuál es la tuya. 1. El desgaste de tus tenis. Vas a revisar el desgaste de tus tenis en la zona del metatarso. Si ves que el desgaste es en la zona externa, quiere decir que eres supinador. Si el desgaste está proporcionado en toda la zona, es que eres neutro y si el desgaste nada más está en la zona interna, es que eres pronador. 2. La prueba de las 3 sentadillas. Te vas a colocar frente al espejo con las piernas juntas y las manos en la cintura y vas a hacer 3 sentadillas. 1, 2, 3. Si en la tercera tus rodillas se abren, es que eres supinador. Si tus rodillas se juntan, es que eres pronador. 3. La planta del pie. Vas a poner varias hojas de papel en el piso y vas a humedecer la planta de tus pies y vas a caminar sobre esas hojas y vas a checar cómo se marca la planta de tu pie. Si tu pie no se ve el arco y se ve completamente plano, es que eres pronador. Si hay ligero arco, es que eres neutro y si el arco se ve muy marcado, es que eres supinador. Por último, es muy importante saber que estas pruebas son relativas y te pueden dar falsos resultados. Mi recomendación es que acudas con un profesional donde te valoren bien cuál es tu tipo de pisada a la hora de que estás corriendo. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda para ti y te ayuden a prepararte para tu próximo maratón. Recuerda que estos modelos y muchos otros más los encuentras en tiendas Martí o en martí.mx. Yo soy Mel y nos vemos en la siguiente cápsula.